Mi nombre es David Castillo, vivo en el municipio de Ranberri, tengo unos 8 años, 10 años militando en el PAN. Tengo un negocio en Monterrey que es el que me ha dado para venir y ayudar a mucha de la gente que vive aquí en el municipio y en ejidos lejanos de aquí y eso es lo que nos dedicamos. Yo participaba en el partido del PRI, nunca se nos dio la oportunidad con el candidato que nosotros traíamos y decidimos buscar a los dirigentes del PAN a ver si nos daban la oportunidad y pues gracias a Dios el PAN nos dio la oportunidad de participar y fue como contendimos en el 2012, 2009-2012 y de ahí me gustó participar en el PAN y seguimos ahorita firmes y creo que el fin de participar fue porque nuestro municipio ocupa un cambio, un cambio que creemos que nosotros se lo podemos dar y esa es la lucha y que hemos traído por un tiempo y creemos que estamos a punto de lograrlo. Fue una de las participaciones, si no es que la más alta que el ciudadano salió a dar su voto. Fue una elección muy, pues le puedo decir que ha sido la mejor que ha tenido el PAN ahorita en ese municipio y nos fue muy bien en la elección. Yo creo que nos quedamos a algunos 400 votos de ganar algo así. Estuvo muy cerrada la elección. La gente andaba entusiasmada con el proyecto mío, con el proyecto de David Castillo. Tuve, bueno, sentí que la gente quería un cambio y que quería el cambio conmigo realmente porque veías, se sentían los mítines que hacías. O sea, en cualquier evento que separaba David Castillo, o sea, arrasábamos, vienábamos cualquier salón o el SEDECO, lo que fuera donde estuviéramos. Había mucha participación por parte de la gente y de hecho que no era ni gente carriada, nada. Era gente que andaba por su propia voluntad, porque la gente quería el cambio, o sea, lo pedían el cambio y la gente andaba muy entusiasmada con el proyecto de David Castillo. Pero bueno, desgraciadamente nos tocó perder con muy poco, pero seguimos en la lucha. Pues es difícil, porque la gente del municipio tiene miedo a hacer oposición, porque las ayudas llegan realmente y únicamente para la gente de ellos, que es de la forma de represalias de ellos, de los nuevos gobernantes, o de los mismos gobernantes. Por eso mismo la gente no quiere ser oposición, pero yo creo que con la valentía y la lucha de todos nosotros tenemos que lograrlo algún día, sin temor alguno. Pues enfrentar las represalias del nuevo gobierno y hacerle frente, decirle lo que está bien o lo que está mal. O mejor dicho, lo que está mal, verdad, porque lo que está bien, como quiera, pues todos lo vemos. Pero es como, por ejemplo, la ciudadanía le pedía que había una curva peligrosa en el municipio de Entre Granberra y Zaragoza, y tanto le estuvieron mencionando de esto, de que hubo inclusive hasta muerte de personas, de muchas personas. Y nunca hicieron el caso de poner señalamientos, y la ciudadanía optó por poner señalamientos para que disminuyeran este tipo de accidentes, y este, y está, está, o sea, la ciudadanía lo vio muy bien, y este, y pues está, está excelente. Este, le dieron mucho, mucho, como te quiero decir, le dieron mucho, o sea, lo vieron bien, lo vieron bien, el asunto este de los, de los anuncios. Y creo que fue una excelente labor que, pues, hizo la ciudadanía. Pues mira, en Granberra y la gente se distingue por gente honesta, gente trabajadora, gente muy servicial, y, bueno, también que le gusta mucho la política. Esa es la gente de Granberra, pero, gente muy servicial. Gracias.